Luego de que este lunes en la ciudad de Oaxaca regresaran a clases aproximadamente 1.300.000 alumnos a sus centros escolares después de un periodo vacacional de invierno, cabe señalar que muchos de ellos lo hicieron bajo condiciones de tensión, derivado a la disputa por el control de escuelas entre las secciones 22 y 59. Ante este panorama, el párroco Fernando Cruz Montes exhortó a trabajadores de la educación, padres de familia, autoridades municipales, así como a servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca a buscar los canales idóneos para que a través del diálogo de la mediación y la paz se llegue a solución de fondo al conflicto intersindical que día a día vulnera los derechos tanto de la niñez oaxaqueña como de los profesores. Yo creo que aquí también se tiene que tomar conciencia. Yo respeto la decisión de los maestros, pero también tienen que entender que de una manera los alumnos no es una mercancía, ¿verdad? Que de una manera vamos a ver con quién se quedan, ¿no? Sino que tenemos que ver los valores realmente pues que los maestros tienen que buscar por el bien de la juventud, por el bien de la niñez, y la niñez de una manera tiene que entender también de que tiene que buscar su progreso, su educación, y no se vale que sea como una mercancía de que veamos a ver con quién se va, con melón o con sandía, ¿no? ¿Por qué? Porque no es eso, ¿no? Yo creo que en ese sentido sí, pues hacemos una invitación a los maestros que reflexionen, ¿verdad? Y que busquen caminos de diálogo, de comprensión para educar realmente pues a los alumnos y los padres de familia también que entiendan que de una manera sus hijos tienen que decir una educación, ¿verdad? Responsable y no tampoco de prestarse a intereses, ¿no? Informo para MBM Televisión, Angélica Colina